La Pepa, viuda hermosa y joven aún, tenía cinco hijos, el mayor doce años, y desde allí para abajo la cachorra. En la mesa alguien tenía que levantarse a agradecer la comida, siempre era el mayor. Y después de terminar, todos se tomaban de las manitos y decían, ¡Viva la Pepa! Agradeciendo la comida rica. Un día, para la sorpresa de todos, el pueblo y los niños, la Pepa se murió. Nunca supimos por qué o cuál fue el motivo de su muerte. Tal vez el exceso de trabajo o sacrificio, la Pepa se fue. Y los niños que no entendían de la muerte, solamente miraban a la gente mayor llorar y los pequeños estaban ahí con su incógnita. Tal vez el mayor se da cuenta lo que le seguía. El asunto que en el cementerio todos se tomaron de las manitos e hicieron exactamente como en la mesa. Dijeron, ¡Viva la Pepa! Para la despedida. Todos se criaron en el pueblo de cualquier forma, con parientes lejanos, gente amiga. Volaron todos después y quedó el pequeño, el más chiquitito. Ese fue, timbero, cuidador de caballero de carrera, yoki. Los vicios de un pueblo todos tenían bueno en todos también. Hasta que un día, una siesta, discutí con un amigo. Y eso ya les cuento porque es parte de la canción. La mesa bajo la palla traía olor a pan fresco. La pepa y sus cinco hijos rezaban agradeciendo. Mil gracias te doy, señor, y alabo tu gran poder. Por tu caridad y amor, hoy nos diste de comer. El mayor hacía una seña, se tomaban las manitos, decían, ¡Viva la Pepa! Que ha cocinado tan rico, él ya se quedaba a cargo. La diuda Pepa al trabajo, toda la noche silbaba, el suinda volando bajo. La mala suerte estachada, nadie esperó su partida. La Pepa se fue de golpe, dolía su despedida. El mayor tomó las manos de sus pequeños hermanos, y todos juntos dijeron, ¡Viva la Pepa llorando! Y se criaron con parientes hasta elegir sus caminos. Buenos Aires, dos al sur, otros se hizo en barcadizo, el más pequeño quedó. Pueblero y de mil oficios, inconstante pero honrado, y se pagaba sus vicios. Una vez, casi insultante, un muchachón a la siesta, le dijo para ofenderle, ¡Vos sos un viva la Pepa! Y mirándole le dijo, ¡Repetime cuando puedas! Son las palabras más bellas, que en mis oídos me suenan. Fui el más pequeño, el travieso, que de noche recordaba. Mi madre me hacía caricias, para mitigar mis malas. Tal vez por eso elegimos, caminar la buena senda. Porque la Pepa merece, aunque no entiendo su ausencia. Recuerdo que mis hermanos, de la mano me tomaron. Y todos juntos dijimos, ¡Viva la Pepa llorando! ¡Ay, Pepa, cuánto daría! Al menos por verte un rato, nunca entendí tu partida. Mi infancia extraño, tus brazos, ¡Ay, Pepa! Mi infancia extraño, tus brazos, ¡Ay, Pepa! ¡Ay, Pepa! Gracias.